Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, escucha este canto, que todos tus hijos convierten en llanto, que por tus hijos vives implorando, en ti madrecita, vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, hoy día de las madres, venimos a darte, perfumadas flores, para saludarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte, tu nombre es María, no hayan que darte, se sienten dichosos al felicitarte.